Fracciones equivalentes. ¿Cuándo dos fracciones son equivalentes? ¿Qué quiere decir equivalentes? X quiere decir lo mismo equivalente que valente. Dos fracciones que valen lo mismo. ¿Vale? Por ejemplo, de dos tercios puedo sacar infinitas fracciones equivalentes multiplicando el numerador y el denominador por el mismo número. Multiplico, perdón, me queda dos por dos, cuatro, tres por dos, seis. Seis, nueve. O, su doceavo. Todas estas fracciones son equivalentes. ¿Vale? ¿Cómo puedo comprobar si dos fracciones son equivalentes? Pues hay un problema fácil. Es multiplicar en cruz. ¿Son equivalentes? Si al multiplicar esto por esto me da lo mismo que al multiplicar esto por esto. Dos por seis me da dos. Y tres por cuatro me da dos. Por tanto, son equivalentes. ¿Qué? El precio que se multiplica esto por el trato. ¿Cómo? De dos tercios. Sí. ¿Qué hace multiplicar? ¿Es un multiplicar el denominador seis? Sí. Dos por dos, cuatro. Tres por dos, seis. Vale. Te queda una fracción equivalente. Vamos a llamar. Hacer fracciones equivalentes por amplificación. ¿Qué te ve en esta cara? No. ¿No te enteras? ¿De qué? De lo de eso de la... ¡Ay, Gregorio! ¿Cómo comprobar si estas dos fracciones son equivalentes? Si es verdad que son iguales. Ah, diez por dos. Diez por dos que son veinte y cuatro por cinco que veinte. Eso. ¿No? Sí. Si da el mismo número es que son equivalentes. Eso es lo mismo que son equivalentes. También. Es que es el totalito. El totalito. A ver, Nito. Tú puedes poner la cara que quieres. Pero si no me lo dices, yo no puedo saber si te enteras o no. Dímelo. No me entero. No te voy a pegar. Probablemente. Probablemente. ¿Dos tercios y un cuarto son equivalentes? No. No. Pues dos por cuatro es ocho y tres por una es tres. No son equivalentes. Hay un ejercicio muy típico que os ponen de fracciones equivalentes. Que es esto. ¿Y? ¿Cómo saco la equis en estas cuatro fracciones? ¿Cómo? Como yo sé que tiene que dar lo mismo multiplicar dos por seis y tres por lo que quiera que valga como yo sé que tiene que valer lo mismo. Cuatro. Cuatro. Esto tiene que dar dos. ¿Qué número multiplicado por tres da doce? Doce partido tres, cuatro. X tiene que ser cuatro. ¿Vale? Aquí, dos por seis, doce. X por cuatro, doce. ¿Qué número tiene que ser X? Cuatro. Bueno. Tres, tres, tres. También, seis por cuatro, me equivoco entre dos. Bien. Aquí, puedo hacer tres por cuatro, doce, entre seis, dos. Que es lo que dice David. Y aquí, tres por cuatro, doce, entre dos. Seis. Cojo las que están en cruz y las divido entre las otras. Pero es mejor la otra. Da lo mismo siempre. Da lo mismo. Vale. Gracias.